de pie para escuchar el Evangelio que fue tomado de San Mateo. En aquel tiempo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no puede matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la guena. Se venden dos pajaritos por unas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. Pues a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre, que está en los cielos. Sentados, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Por ahí hay un sacerdote, Padre Alfredo Sáenz, creo que es su nombre. Tiene una colección de libros, de los que ha escrito. Y a una de esas colecciones le tituló, La nave y las tempestades. Y en esa colección pone las diferentes tempestades que han azotado a la iglesia desde su fundación. Hoy, hermanos, estamos celebrando a San Irineo, que le tocó de manera especial combatir contra los gnósticos. Pero antes de los gnósticos, recuerden, estaban los judaizantes, contra los cuales le tocó enfrentarse a San Pablo. Ya San Juan, evangelista, más luchó contra los gnósticos, los que ya estaban empezando, Irineo todavía se enfrenta con ellos. Atanasio, le tocó enfrentarse contra los arrianos. Y así, en tiempos de nuestro Padre San Francisco, los cátaros, los salvigenses. Hoy nosotros, con los modernistas, la nave y las tempestades. Ahí, donde está la obra de Dios, el demonio buscará sembrar la cizaña. No ha habido, pues, tiempos donde la iglesia no tenga que combatir contra el adversario, contra doctrinas que están allí. Y le digo, nuestros tiempos no pueden ser distintos. Y a veces, pues, nos desanimamos, ¿verdad? Sobre todo cuando escuchamos noticias, pues, desalentadoras, sobre todo con lo que respecta a nosotros, ¿verdad? Que a mí no me gusta mucho que nos digan tradicionalistas, ¿verdad? Es que es tradicionalista, es que es modernista, es que es de avanzada, es que es un conservador. No, se trata, como decíamos, señor Isidro Puente, de ser católico o no, ¿sí? Meter este tipo de lenguajes es más politiquería y que otra cosa, ¿verdad? Se trata de ser católicos o no, de ser, ahora sí, que fieles al depósito de la fe o no. Esta es la cuestión. Pero voy a esto, que a veces nos desanimamos, es que hay situaciones adversas, es que estos tiempos son peores, miren, si estos tiempos son peores o no, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Decía San Agustín, recuerden aquella frase de él, los tiempos pasados fueron mejores porque no fueron los nuestros, porque no nos tocó vivir allá. Pero tenganlo por seguro, que si nos hubiera tocado vivir en los tiempos de allá, nos hubiéramos quejado igual. Porque así somos los seres humanos. Vean, por ejemplo, los sermones del santo cura de Ars. ¿A poco lo acristiando era un dechado de virtudes? Claro que no. Todas las cosas que le recriminaba el santo cura de Ars, haga de cuenta que lo está diciendo la gente de hoy. Padre, pero es que en aquellos tiempos los sacerdotes eran un dechado de virtudes. No, tampoco, hermanos. ¿Qué decía nuestro padre San Francisco? ¿A poco eran todo un ejemplo los sacerdotes? No, había sacerdotes malos también. Y sin embargo, San Francisco dice, y no quiero ver en ellos pecado alguno, porque son mis señores, y si me hubiese perseguido, quiero recurrir a ellos. Acuérdense, aquellas frases, creo que fue San Gregorio comentando aquella frase del Evangelio, los obreros son pocos, la mies es mucha. O sea, ya decía este santo padre de la iglesia, ¿verdad? Aunque si bien seamos muchos, somos pocos, son pocos los que cumplen con su deber. Vean ese librito de la misa atropellada de San Alfonso María de Ligorio. Aunque era la misa que hoy nosotros estamos celebrando, había quien la celebraba atropelladamente. Por eso les digo, en todo tiempo, hermanos, el demonio ha metido su cizaña. Que si estos son tiempos peores, que si estos son mejores, solamente Dios lo sabe. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Primero, no se desanimen. El desánimo no es cristiano. No tenemos que desanimarnos. Ahora Dios nos creó para este tiempo. Si nos hubiera querido en otro tiempo, mejor, pues nos hubiera creado en aquel. Pero nos creó aquí, en este tiempo, en estas circunstancias. ¿Para qué? Pues para luchar. Para mantener viva la fe. Para demostrar nuestra fidelidad a Dios. El Señor dijo, en este mundo tendréis luchas. Pero ¿qué nos pidió simplemente? El que persevere, fiel hasta el fin, se salvará. Por eso le digo, no debemos de dejarnos invadir por el desánimo. En ningún momento. El Padre San Francisco, según relata la historia de los tres compañeros, decía, al final de los tiempos, la orden caerá en tal descrédito, por la vida de los frailes, que hasta dará vergüenza por dar el hábito en la calle. Pero el Padre San Francisco dice, quienes vivan en ese tiempo, serán frailes de mayor virtud, porque se va a ocupar el doble de virtud, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Y estos tiempos, le digo, hermanos, nos está tocando vivir. Recuerden aquella frase de Joselito, hoy es más fácil ganarse el cielo. Imagínense ustedes, si le preguntásemos a los santos, a Santa Teresa, a San Juan María Vianey, les hubiera gustado nacer en este tiempo, turbulento, creo que nos dirían que sí, porque sería más virtud, y costaría más serle fiel a Dios. Por eso pienso que les gustaría vivir en este tiempo. Y nosotros, hermanos, nos estamos quejando. Como decía por ahí el Padre Santiago, de aquí de España, ¿verdad? Porque nos martirizan con alfileres. A San Irineo nos lo mataron. Y no se quejó. A nosotros, nos martirizan con alfileres, y ya empezamos a renegar. No, hermanos, el desánimo no es cristiano. ¿Y por qué tenemos que estar en paz? Primero, dice San Pablo, en la carta de Timoteo, porque sabes de quién ha recibido lo que recibiste. Yo a veces les comento, cuando platico con hermanos, así afines a la tradición, Padre, a ver, un momento. ¿Estás seguro que este es el depósito de la fe? ¿Que esto es lo que hemos creído siempre los cristianos? Sí, entonces, ¿por qué temes? Entonces, ¿por qué temes? La barca puede verse sacudida, pero no hundida. Porque el Señor, aunque parece que duerme, pero está en la barca. No debemos de tener miedo. Recuerden, hermanos, aunque quedemos un puñadito, recuerden los tiempos de San Atanasio. Era casi todos contra él. Y sin embargo, como dice San Pablo a Timoteo, porque sabía en dónde estaba fundamentado, de quién había recibido. esa llamita que parecía extinguirse, volvió a encender como una llamarada. Nosotros no seremos la excepción. Por eso, no tengáis miedo. Sabéis dónde estáis cimentados, de quién habéis recibido lo que habéis recibido. Primer motivo para no temer. Segundo, dice nuestro Señor en el Evangelio, ni un pajarillo cae a la tierra, si Dios no lo permite. Hermanos, estamos en manos de Dios, ¿por qué tienen miedo? Estamos en manos de la Virgen, ¿por qué tienen miedo? Nada acontece sin que la providencia de Dios esté presente. No, Señor. Todo está en manos de Dios. Todo, hermanos, todo. Y si Él está permitiendo que pase todo esto, Él sabe por qué. Nos toca confiar. Nos toca confiar en la Divina Providencia. Nuestro Señor solamente nos dice una cosa a la que sí le debemos de tener miedo. Y eso, ofender a Dios. Dice nuestro Señor, teman al que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno. Y es el pecado mortal. A eso sí, tengamosle miedo. A eso sí, corramosle. El Papa Benedicto y el Cardenal Robert Sara decían, que era el pecado de los cristianos lo que más amenazaba a la Iglesia. Y recuerden que los grandes reformadores de la Iglesia siempre fueron los santos. Pero ningún santo pasó por este mundo sin tribulaciones. Nosotros, como decía por allá aquel santo, no podemos llegar al cielo bañados y bien peinados. Tenemos que luchar, tenemos que combatir. Estos tiempos, Dios nos los dio, y Dios es el Dios del tiempo. Y nada escapa a su Divina Providencia. Por eso no debemos de tener miedo. Solamente, pues, cuidémonos que nuestra vida cristiana sea conforme al Santo Evangelio. Es decir, cuidémonos siempre de no ofender a Dios. cuidémonos siempre de vivir en su santa ley. De lo demás, no se preocupen. Dice nuestro Señor, todo se le dará por añadidura. Por eso, pues, mis hermanos, hoy que celebramos a San Irineo, veamos a nuestros hermanos y seamos dignos de ellos combatiendo como ellos combatieron, con esperanza, con firmeza, sin desalentarnos, sabiendo que estamos en las manos de Dios y solamente, pues, cuidando de que en nuestra vida no ofendamos a nuestro Señor. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!